¿Qué son las hemorragias cerebrales y los traumatismos cronencefálicos graves? Las hemorragias cerebrales y los traumatismos cronencefálicos graves son una patología bastante prevalente en la actualidad a nivel mundial y hoy en día la neurocirugía solamente podemos ofrecer cuando las circunstancias lo permiten quitar el hueso para aliviar la presión intracranial. Gracias a los trabajos de nuestros predecesores, hemos visto la oportunidad de crear una nueva invención que fundamentalmente consiste en crear un pequeño aparato o prototipo que permita mantener el hueso por debajo de la piel y que de esta manera podamos aliviar la presión intracranial de una manera instantánea y eficaz. Nuestro objetivo fundamental es emplearlo primero en especímenes y posteriormente hacer un ensayo clínico y demostrar que esto puede beneficiar a muchas personas. Hoy en día creo que la mejor forma de ahorrar es invertir en la investigación. Sabemos que la investigación no es un dinero que se va al pozo, al contrario es un dinero que en un periodo corto se le puede ver intereses muy cualitativos y cuantitativos. En caso de que nuestra hipótesis se lleve a cabo, que es lo que pensamos que va a suceder, pudiéramos ahorrar millones de euros a la sociedad, pero sobre todo pudiéramos ayudar a nuestros pacientes que es nuestro objetivo fundamental en ahorrar costes, en ahorrar cirugía, en ahorrar tiempo de recuperación y sobre todo volverlos a incorporar a su actividad previa al tratamiento. Gracias. 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 Gracias.